Debí haberle informado a la población lo que estaba pasando, porque yo tenía un Toyota y yo no sabía que estaba pasando eso con los frenos de los Toyota. Le pasó a Ford, le pasó a Chevrolet. Mira, yo tengo un Toyota, siempre tenía Toyota. Bueno, yo pienso que todo eso tiene que resolverse. Y a pesar de toda esta situación que está enfrentando la corporación Toyota, ahora con los frenos, primero con los aceleradores, aquí personas entrevistadas en el sur de la Florida tienen diferentes opiniones. ¿Qué piensa de lo que está sucediendo con la Toyota? Bueno, un error mecánico, eso no creo que tenga problema. Yo mejor que Toyota no quiero. Es el mejor auto que camina para mí. Vamos a ver que esperemos que lo arreglen, porque yo tengo un Toyota Matrix 2009 y llamamos y nos dijeron que teníamos que esperar que nos manden una carta para llevarlo. ¿Has tenido problemas con el acelerador? No, no, hasta ahora no. ¿Y en el sentido general no te preocupa? Sí, claro. Antes andaba como a 70, ahora me da miedo, digamos. Me subo al Expressway y tengo que esperar. Me extraña porque es una empresa que tiene mucha calidad y me quedé asombrado con la noticia, pero bueno, son cosas que ocurren. Creo que eso son cosas que pasan en cualquier industria automotriz. Le pasó a Ford, le pasó a Chevrolet, le puede pasar a cualquiera. Hasta el momento siempre he manejado un Toyota y nunca he tenido ningún problema con ellos. Cuando vuelva otra vez a tener otro carro, ¿quieren un Toyota o no quiere Toyota después de esta situación? Tal vez no, porque ya estoy oyendo cosas muy desagradables y primero está mi vida y después, bueno, pues el carro, ¿no? Todavía sigo con el Toyota. ¿Se queda con el Toyota? Sí, yo me quedo con el Toyota. Mi esposa tiene Toyota, mi hermano y toda mi familia tiene Toyoras. Cuando vaya a comprar un nuevo carro. Toyota, definitivamente. No importa lo que está sucediendo. No importa lo que está pasando, la calidad de Toyoras son los mejores. Bueno, yo pienso que todo eso tiene que resolverse, porque es el peligro de pérdidas de vidas humanas. Debía haberle informado a la población lo que estaba pasando, porque yo tenía un Toyota y yo no sabía que estaba pasando eso con los frenos de los Toyotas. Con la ley y para la ley, Alberto Tavares.